¿Sabe usted qué es el uso del suelo y por qué debe solicitarse este permiso en la oficina de planeación? Ponga mucha atención a la siguiente nota en CNC Noticias. El uso del suelo comprende las acciones, actividades e intervenciones que realizan las personas sobre un determinado tipo de superficie para producir, modificarla o mantenerla. En Tuluá este trámite debe realizarse ante la oficina de planeación. Bueno, en este momento el uso del suelo hace parte de los requisitos exigidos por la ley 1801 para el funcionamiento de establecimientos de comercio. Tiene que ir acompañado como otros requisitos como la cámara de comercio, el concepto de bomberos, el concepto sanitario, Saicoasimpro, el concepto de CBC cuando emiten sonidos, cuando hacen uso de equipos de sonido y otro requisito es la comunicación mediante una carta al cuadrante de la policía para que la policía sepa que se están iniciando actividades en ese sector y en ese negocio. ¿Cuándo debe acercarse un ciudadano a hacer el requerimiento del uso del suelo? Cuando el ciudadano tiene una idea de negocio, que digamos tiene identificado un sitio donde quiere colocar un establecimiento de comercio, debe acercarse a la primera oficina que va a acercarse a esa planeación municipal para solicitar el uso del suelo y saber con certeza que en ese sitio se puede desarrollar esa actividad para no incurrir en erogaciones, en gastos, que hace el montaje del negocio y luego se dé cuenta que allí esa actividad no puede funcionar por temas de POT y ley 1801. El uso del suelo también tiene relación con la ubicación del plan de ordenamiento territorial. En este momento como está establecida la norma, negocios donde haya consumo de licor y que generen gran impacto como son las discotecas o los bares grandes, se tienen que establecer en la 40. Si una discoteca se quiere establecer o localizar en un sector de barrios, no podría hacerlo. Igual para los establecimientos donde se consume licor, no es recomendable o no es aceptable que lo soliciten en localidades tipo residencia. Entonces tienen que buscar la 40 o en este momento está habilitado la salida a sur para ese tipo de negocio. En diciembre habrá recomendaciones especiales para quienes deseen ubicar ventas de comidas. Para el tema de comidas, lo básico y lo importante es que mitiguen los impactos, especialmente lo que tiene que ver con parqueaderos. O sea, que si van a establecer un negocio, tengan determinado de antemano dónde van a parquear la gente que vaya a visitar el negocio. Se tiene estipulado, digamos que como mínimo tienen que tener un parqueadero por cada mesa. Entonces, esa es la recomendación básica que se hace para los negocios tipo comidas rápidas, tipo restaurante. El impacto más importante que se debe mitigar es el espacio público y el parqueadero. Quienes deseen solicitar un permiso del uso del suelo deben acercarse a la oficina de planeación sin costo alguno. Quienes deseen solicitar un この La tercera era un compromiso de sistema de urar el queЕНyac en el нас mental con habitación sin costo alguno. Gracias.